Te doy la palabra, Carla, y bueno, adelante. Bueno, muchas gracias a todos y gracias por la paciencia en estos tiempos de pandemia y de cosas imprevisibles y fuera de nuestro control, así que con eso vamos a empezar. Vamos a tratar de hacer lo mejor con lo que hay. Como ven aquí en esta pantalla compartida, he preparado una especie de PowerPoint, perdónenme la anacronía, no sé si lo recibieron antes, también va a estar como recurso, ¿no es cierto, Jime? ¿Luego? Bueno, en el final, en la bibliografía solo les coloqué un artículo mío porque ese artículo tiene todas las bibliografías que se refieren a esta ponencia, así que van a ese artículo que está linkeado de una revista online y de ahí ya directamente tienen todo el tema que vamos a desarrollar hoy, más las bibliografías. Debajo también de ese, aquí en el PowerPoint, al final van a encontrar todos los recursos audiovisuales que yo voy a tratar de compartirles. No voy a poder mostrar todo, así que si les va quedando como un interés, allá abajo van y está todo seleccionado. Por ejemplo, lo que hace a la producción de los talleres express, que es lo que vamos a desarrollar hoy, yo he colocado unos ocho ejemplos, pero les voy a poder compartir nada más que un pedacito de uno hoy. Pero bueno, allí van a poder ver la diversidad de trabajos que hay realizados y una vez que se enganchan en uno, los lleva a pasear por todos los otros, así que imaginen que esta gente hizo 160 en los años que estuvieron trabajando, así que tienen para hacer dulce, como decimos por acá. Bueno, aquí está la carátula de dónde estamos enmarcados, desde dónde partimos. Bueno, entonces, esta ponencia se llama Cortometrajes de largas distancias, Cine Express, la multiplicación de un modelo. Entonces, para comenzar les voy a colocar un cortito, un promo que ellos tienen, para que ustedes vean, más o menos, cómo se enmarca esta producción. Jorge, por favor, si puedes apagar los micrófonos. Ahí vamos. Carla, habilita, por favor, tu micrófono. Gracias. 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 cortometraje de larga distancia. porque, bueno, el juego de palabras aquí con este título tendría que ver con la posibilidad de una producción de cortometraje que tiene la posibilidad de extenderse, en este caso es un territorio nacional y producir, un territorio nacional y producir, ciertas conexiones que nos van a llevar a un terreno de, de ver lo que serían las relaciones interculturales. Entonces, bueno, Cinexpress comienza en el 2009 casi con la misma sanción de la Ley Federal de Educación, la Ley de Medios, y terminé en el 2017 a raíz de una discontinuidad de apoyo del gobierno del Cambiemos. Entonces, en todo este tiempo, ellos logran realizar un proyecto que es un modelito, un modelito que de alguna manera va a replicar algo que fue muy exitoso durante todo el tiempo anterior, desde el año 97, que están ejecutando su trabajo la gente de Cine con Vecinos de Saladillo, provincia de Buenos Aires. Entonces, por esto es que yo digo que es la multiplicación de un modelo. Lo que vamos a tratar de hacer hoy es de deconstruir primeramente el modelo de Cine con Vecinos y luego ver cómo se aplicó en esta formulita que luego llegaron a cabo la gente de Cine con Vecinos, que ya para el 2009 eran una fundación, en colaboración con los programas especiales del Inca acompañados por Damián Laplaz y el equipo del Inca. O sea, es cuando ya, digamos, institucionalmente el Estado de alguna manera absorbe este proyecto que había comenzado a ser una cosa completamente independiente y comunitaria, lo absorbe para generar un producto, un proyecto que lleve a cabo estos talleres alrededor de todo el país. Entonces, mi propuesta es... ¿Cómo? Que si querés puedo compartir pantalla con el ejemplo. Dale, vamos. ¿Lo ven? ¿Se ve? Bueno, yo lo que estoy viendo es la pantalla de Carla. Ah, tendría que parar yo de... A ver, yo me salgo. Sí, un segundito, que así vemos desde acá. Ahora ven la pantalla de YouTube. Estamos viendo la tuya, pero pequeñito. Habría que ponerla en grabación. Ahora la agrandamos. Díganme si se escucha. ¡Gracias! 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 Gracias. Ok. Trata de salirte, Jimé, así. Sí, sí, ahí salí. Bien, gracias. No, por favor. Bien. Sure. Entonces, bueno, podemos hacer un poquito de contextualización para ver desde dónde partió el modelo de cine con vecinos, que es el que luego le da origen a este taller de Cine Express que se hace a través del INTA. Tenemos un contexto que es el contexto de la democratización de la tecnología y comunicación, de información y comunicación, de las TICS. Un poquito, yo diría, como que empezó como un paliativo de las políticas públicas populistas neoliberales de comienzo de los 90, donde de alguna manera ya se empezaba a recibir fondos, de alguna manera subsidios y apoyos internacionales para la tecnología, que fuera a ocupar lugares no solo hacia adentro de las instituciones educativas, sino a nivel de la educación no formal, de los centros comunitarios, de las organizaciones barriales. Allí empezó a aparecer la tecnología. Lo que tiene interesante este proceso es que, si bien fue como un paliativo para que, digamos, la efervescencia social que de alguna manera había esta opresión producida por el mismo sistema de mercado que ya estaba generando grandes disrupciones a nivel de vivencia cotidiana, hiperinflación, etc., tuviese una forma naiv de expresarse, puesto que el trabajo del cine comunitario y de la producción del cortometraje que es algo visto, digamos, desde las industrias y desde la manipulación del poder como algo inocuo. Entonces, para mí es interesante cómo esto sirve como de ricochet, de boomerang, al sistema, porque a partir de esta apropiación tecnológica que se va haciendo lentamente desde los sectores populares, empiezan a aparecer nuevas formas, nuevas voces, nuevas diversidades, nuevas maneras de entretejer proyectos y miradas interculturales que luego van a poner en jaque el mismo sistema de mercado, la misma univosidad que se pretende mantener como un status quo desde el poder económico. Entonces, eso sería una cosa como la democratización de las TICS que comienza antes de lo que luego, con todas las previas que tuvo la ley de medios, llega a tener una sanción en el año 2009 y empieza realmente a sentirse como un derecho la apropiación tecnológica, el acceso a los medios, el acceso al conocimiento a partir de los medios tecnológicos, en una cuestión no solo de la recepción, a través de la educación también empieza todo un proceso de aprender a leer los mensajes y la forma en que nos llegan esos mensajes desde la información, desde los medios de comunicación y un poco empieza también a generarse esta posibilidad de manipular estos medios tecnológicos para producir mensajes. Entonces, lo que llega a pasar con Sirecon Vecinos es que particularmente sucede como algo paradigmático en ese pueblo porque básicamente es un pueblo, 180 kilómetros de la capital que por tradición tienen una cuestión de solidaridad barrial y esto de tener el vecino al lado dentro de un sistema agrario del pequeño agricultor, ha sido desde sus comienzos ellos tienen una base de inmigración italiana y española que ya tenían emplazadas estas relaciones desde la agricultura, estas relaciones de solidaridad ya emplazadas en aquel momento y es sobre esa base de solidaridad en la producción agrícola que ellos logran montar una forma de producción agrícola que a mí me gusta decir que es como que la solidaridad fuese una... esto va después que la solidaridad fuese una especie de recurso material ¿por qué? porque contrariamente a las producciones de las metrópolis o de las industrias donde todo se paga, todo se contrata, todo se sindicaliza todo tiene un gasto, digamos, material desde los recursos económicos mismos así como los entendemos desde un sistema capitalista ellos tenían un sistema de producción que era más de la solidaridad del te doy y recibo esta cosa de entendernos que estamos todos en la misma situación y que desde allí tenemos que generar algo que de alguna manera se separe de las formas de producción que el mercado de alguna manera había instalado ya para ese momento entonces para mí la producción de cine con vecinos y es lo que me trae a mí a Argentina primeramente ahora ya estoy trabajando en otras áreas del cine comunitario pero lo que me trae es esta cuestión de que a partir de una producción barrial de los vecinos de la producción rural ellos pudieran generar algo que es tan autosustentable porque desde esa solidaridad como recurso material se desenvuelve absolutamente todo necesitan una grúa bueno llamamos a Carlos que maneja la estación de bomberos y allá vienen con el carro y ya tenemos grúa y la policía nos presta el helicóptero y la vecina nos hace los sanguchitos para que coma todo el todo el casa y la escuela nos presta las instalaciones para que nos cambiemos y duerman ahí los actores mientras estamos produciendo esto al frente de la escuela que ¿me entienden? es como que ya al eliminar la cuestión de la materialidad monetaria empiezan a aparecer otras cosas que ya existían dentro de ese pueblo pero que existen en los pueblos como formas de supervivencia entonces es importante pensar esta producción desde ese lugar porque a partir de eso es que van a lograr sacar lo que hay que decir también porque ya no están intimidados por un formato impuesto sino que ya se sienten que han apropiado esta producción desde sus propias manos con sus propias redes de solidaridad antes de entrar de lleno al modelo de cine con vecinos les quería hacer un llamado de lo que tenemos y conocemos nosotros en términos de lo que es el cine social por una cuestión histórica el nuevo cine latinoamericano ya llevaba a cabo esto no es nuevo contar historias del pueblo y para el pueblo no es algo nuevo lo que acá estamos llamando la atención es que es una nueva forma de pensarse un nuevo marco ontopistemológico en el sentido de que hay una nueva definición de los sujetos y una nueva comprensión del paradigma en el que se vive desde el cual estas personas producen que es distinto al paradigma desde el que produjo el cine social de mediados un poco segunda mitad del siglo XX con el nuevo cine latinoamericano entonces acá en esta otra les contaba que el cine con vecinos está como frente a lo que yo le llamo una poría del ideología a ver vamos a desconstruir esto una poría es algo que no tiene solución es una pregunta que no se puede resolver ¿cuál es la poría del intelectual latinoamericano en términos generales desde lo que fueron sus proyectos como la filosofía de la liberación como la pedagogía del oprimido como la teología de la liberación eran todas amalgamas que se amalgaba de un lado el estudio social el conocimiento académico de ciertas áreas del conocimiento de las ciencias humanas y una acción de la praxis una necesidad de estos grupos por cambiar esa realidad generalmente estaban apuntados a liberar al sujeto subalterno a reeducar sus bases ontológicas para que ellos mismos pudieran luego liberarse de su propia represión pero básicamente la crítica y por lo cual yo pienso que hay una poría es que no se puede representar al otro en su subalternidad desde un lugar centrado sin reproducir esa subalternidad en el sujeto representado porque siempre está esta mirada del que conoce del sujeto educado que va a decir cómo son las cosas y tiene la posibilidad de decírselo a otros sujetos centrados que también tendrán una sensibilidad social pero vuelven a su casa calentitos comen todos los días ellos no tienen la vivencia como dice Ducel de la exterioridad de la modernidad entonces básicamente esa es para mí la poría del intelectual que yo le digo intelectual artista de la segunda mitad del siglo XX porque de alguna manera no puede trascender el hecho de que al representar al subalterno reproduce su subalternidad y reproduce a la vez su colonialidad como sujetos centrados reproduce lo que bueno estamos en los estudios de coloniales conocemos como la colonialidad del saber entonces desde ahí es que yo pienso que bueno la representación de este ideologema el ideologema sería la reunión en la praxis del conocimiento hegemónico con la intencionalidad de una transformación social este este paquete mental y de acción que se le puede decir que fue el proyecto del intelectual orgánico del segunda mitad del siglo XX entonces lo que lo que no pudo zafar es de reproducir la colonialidad del poder desde lo ontológico que es esto de decir yo como sujeto centrado te valido a vos dentro de los marcos de interpretación y de comprensión y de legitimación de otros sujetos centrales te valido como sujeto subalterno pero al validarte reproduzco tu subalternidad eso es lo ontológico y en lo cognoscitivo en lo epistemológico el sujeto subalterno nunca se hace de las herramientas de conocimiento necesarias para poder de alguna manera zafarse de esa subalternidad es un sujeto de representación es un objeto de representación no un sujeto de enunciación ahí hay una hay una cuestión entonces cuando digo la fronterización de los saberes en el modelo del nuevo cine latinoamericano estaba desbalanceado eso por ejemplo Walter Mignono habla de la fronterización de saberes que luego Katherine Walsh le cuestiona y le dice eso no es interculturalidad porque es el conocimiento hegemónico académico con el conocimiento de quienes viven la herida colonial quienes viven la subalternidad el que vive esto todos los días entonces en estas amalgamas que se hacen de muchas cosas lo tratan de hacer la gente que hace documental lo trata de hacer la gente que hace ciencias sociales en esas amalgamas en esa fronterización de saberes falta el pensamiento crítico que se genera solamente cuando los sujetos subalternos tienen las herramientas para encastrarse entre ellos relacionarse entre ellos esa es la interculturalidad cuando podemos llegar a ese nivel de relaciones horizontales entonces hay un desbalance personalmente pienso que existía dentro de la producción del nuevo cine latinoamericano entonces sí las formas de representar la problemática del sujeto subalterno venían de la mano de la especialización de saberes propios del artista en tanto sujeto central eso ya lo hemos visto Jimena ¿podríamos poner este clip de Tire Die que teníamos? sí por supuesto gracias dejar de compartir tu pantalla así yo comparto la mía y lo y lo y lo no un segundo me tira me tira en Tire Die dame un segundo no a ver yo a ver si la pueden ver jimena jimena envíamelo te lo estoy mandando por tu messenger ahí va ahí va fíjate si lo haces entrar ¿lo recibiste? dame un segundito dame un segundito sí ahí lo recibí top share yo tengo el screen sharing espérate ahí está ahora lo tenés vos ahora yo lo coloco dame un segundito dale tiene que cargarse dame un segundito ¿Querés que siga? Ahí ya enseguidita, un segundito más, ya va... Está un poco pesada mi computadora, por eso que no. Ahí comparto pantalla. Sí, está un poco lenta mi máquina también. Bueno, podría ir introduciendo algunos otros conceptos. Ok. No se oye. ¿Está escuchando? Sí, muy bajito. ¿Está escuchando? ¿Lo ves como cortado? No, por mi conexión. No se entiende. Bueno, lo dejemos para que lo vean ellos en su casa. Cortalo. Ok. Vamos a dejar que ustedes vean ese corto por su cuenta cuando terminen. Bueno, básicamente lo que yo quería demostrarles es, desde la posición de la cámara, justamente, es esta cosa de que los que van en el tren están integrados, son personas que tienen su vida, digamos, integrada a un sistema, y los que están poniendo su vida en riesgo para pedir una monedita, están abajo. Son niños vulnerables y están entre las vías del tren pidiendo estas monedas, pero justamente se genera visualmente una situación de mirar a este sujeto subalterno desde arriba. Que es muy fuerte, que es muy fuerte, por eso se los elegí como un ejemplo técnico-retórico desde el audiovisual, para que ustedes vean que ya estas estrategias testimoniales del nuevo cine latinoamericano también llevaban aparejada esta cuestión de la construcción de la imagen del otro, como alguien disminuido y en necesidad y vulnerable. Era necesario, porque nadie había hablado de eso en ese momento. Nadie tiene la menor intención de desfenestrar el cine latinoamericano, el nuevo cine latinoamericano, pero hay que ir haciendo algunas autocríticas si queremos ir evolucionando, digamos, en lo que es posible hacer con el cine como una expresión que, además de ser, de reflejar la realidad, la puede transformar, puede ser performativa. Que es básicamente mi tesis en casi todo lo que yo hago. Para mí el cine, además de ser un reflejo de lo real, es un hecho que construye realidad y puede ordenar lo real, la memoria, la historia y el futuro. En cuanto al marco epistemológico que instala, ¿no? Bueno, sigamos. Entonces, acá digo que los grupos de cine con vecinos están más cerca de intervenir con su propia voz en las lógicas transitivas y reproductoras de la legitimidad, adoptando estrategias discursivas que eran del dominio del intelectual orgánico. Un poco más o menos es lo que les conté recién, la estrategia, digamos, discursiva del testimonio como género literario. Pongamos, por ejemplo, lo que se hizo con Rigoberta Menchú, con Burgos como antropóloga. Fue esto, ¿no? Vamos, esta persona me va a contar su experiencia, yo voy a tomar nota, en este caso estamos hablando de un testimonio escrito. Yo voy a tomar nota, voy a mantener ciertas cosas que ahora las vamos a deconstruir, ciertos elementos que son particulares del testimonio, que hacen que el lector tenga empatía y esta construcción que es ficción, porque yo estoy como sujeto centrado escribiendo esto, que luego lo voy a colocar dentro de un circuito de legitimación académica de un sujeto que estaba muy por fuera de las posibilidades de poder decir con su propia voz lo que tiene que decir, ¿no? Entonces esa es la poría del testimonio, que también se traduce a lo que yo les estaba contando recién, en cuanto a las posibilidades estratégicas del nuevo cine latinoamericano para poder ayudar en un sentido menos altruista y menos de la caridad y más de la praxis, que es lo que se supone que ellos estaban haciendo, ¿no? Ellos querían una revolución, ellos querían un cambio social profundo, pero no pudieron despegarse de ese lugar de sujetos centrados. Entonces lo que a mí me parece que yo le encuentro a este cine con vecinos es que estas historias que ellos logran hacer son representadas a través de una estética que yo entiendo como una simulación de testimonio. Y aquí empiezan a aparecer las teorías de la posmodernidad, de la hiperrealidad, de la construcción del simulacro, de la construcción de hechos que no tienen un referente en la vida real, pero que por ser parte de un todo, de una construcción discursiva de las representaciones, empiezan a adquirir un estatus de verdad, un estatus de hecho. Entonces, a mí me parece, les voy a decir más o menos lo que yo tengo analizado sobre esto, después lo discutimos si no les parece, pero es que una de las estrategias de simulación testimonial es que este grupo, y ya les digo, yo no creo que lo hagan de una manera consciente, porque muchos de ellos no deben conocer cuál ha sido, digamos, el texto previo, el pretexto de esto que ellos están haciendo, que es el cine, el nuevo cine latinoamericano, o la literatura testimonial, ellos lo están sacando como algo, como una necesidad propia, orgánica de sus relaciones sociales. Pero, desde la perspectiva ya más cronológica o referencial, yo diría que ellos están reutilizando las estrategias discursivas de legitimación de la escritura y de la representación testimonial. ¿Cuáles son? La oralidad, que como les contaba, por ejemplo, Burgos deja de, Rigoberta Menchú deja cosas como palabras mal pronunciadas, recordemos que ella habla, ella no habla el español, ella es una mujer aborigen, entonces ella tiene palabras que no están completamente incorporadas dentro de un lenguaje español coloquial, entonces ella va dejando como trazos de esa imperfección del lenguaje, que también lo ha hecho el nuevo cine argentino, las películas como Tire Diez o La Hora de los Hornos, o otras películas que conocemos como parte del canon, Camino hacia la muerte del viejo reales, eran testimonios donde esta representación de este otro siempre nos dejaba ese trazo de imperfección o de ser un sujeto exterior a esta centralidad en la que nosotros nos manejamos como normal. La verosimilitud. La verosimilitud es otro elemento muy importante a la hora de generar, porque recordemos que el testimonio siempre lo que quiere generar es empatía en el lector, es empatía en el espectador, porque lo que necesita es un cambio de actitud del que se ve respecto de la realidad. Entonces, ¿cómo se genera la empatía? ¿Cómo se generaba la empatía en el nuevo cine latinoamericano? En aquel momento se hacía tratando de ir al referente real, hacer una representación directa del referente real, porque eran equipamientos grandes y pesados y caros, muchas veces había deficiencias en el sonido, mucho grano, era como imperfecto, pero esa imperfección ha quedado en nuestras retinas, en nuestros conceptos, digamos, como espectadores, esa imperfección ha quedado como un trazo de la verosimilitud. O sea que en términos de iconicidad, algo que estuviera perfectamente representado en Hi-Fi, ponele hoy, sonido cuadrafónico, perfecta definición, una cámara excelente, no nos daría la misma idea de verosímil que si nosotros imitáramos como lo hizo el nuevo cine argentino de la segunda mitad de los 90 en adelante, imitaron esta imperfección del nuevo cine latinoamericano, pero como una referencia a esto, a esta verosimilitud, a esta cosa cruda, como si uno estuviera presente. Entonces, bueno, un elemento que es importante en esta simulación testimonial es que hay un proceso, que yo le pongo, de singularización, en donde los conflictos colectivos se traducen a relatos singulares, en formato de ficción, y esto es muy importante. Si vamos a comparar de nuevo con el texto canónico del cine testimonial, que sería, así me nació la memoria de Ribo Berta, también estaba colocado un sujeto en representación de un colectivo, en este caso, de un colectivo aborigen que había sido diezmado, aterrorizado, torturado y desaparecido. Entonces, ella era como un sujeto plural, ¿sí? En este caso, lo que sucede con Cine con Vecinos es que esta historia singular viene a hablar por las historias del pueblo, viene a hablar, de alguna manera, a enarbolarse como una historia colectiva. Pero eso no sucede solo, no es porque solamente el guionista, que es uno de ellos, cuenta esa historia. Sucede a partir de un proceso social que se genera en las dinámicas de trabajo y de construcción de ese relato que entre ellos van a realizar. Entonces, por ejemplo, eso sería el segundo grupo de análisis que tenemos acá, que decimos que recrean dentro del contexto diegético de ficción una historia real. ¿Cuáles son los elementos que hacen que nosotros nos demos cuenta de esto? Los personajes protagónicos se construyen en semejanza a personas reales del pueblo. Esto es importante porque en situaciones tan delicadas como es la vida de un pueblo, las relaciones sociales tienen que ser mucho más sensibles y más cuidadas que si viviéramos en una ciudad. En una ciudad quedamos mal con el vecino de enfrente, nomás nos cambiamos de barrio. Ustedes en Buenos Aires, chau, te cambiás de barrio, no te vio más nadie. Ahí vos tenés que seguir viviendo con esto. Y si algo pasó en tu familia, el vecino de enfrente lo sabe y lo sabe de la verdulería y lo sabe el zapatero de la esquina, todos conocemos la historia, todos sabemos quién es el referente real. Pero no lo vamos a dejar como una cosa documental y vamos a ir a decirle a la viuda de este señor que murió por alcoholismo, mire señora, usted cómo se siente con su marido muerto. Vamos a hacer un eufemismo y este eufemismo es esta historia de ficción. Pero que todos sabemos cuál es el referente real o cuáles son estos sujetos que están representados aquí. Segundo, que los personajes secundarios son personas reales en sus funciones sociolaborales reales. La maestra actúa de maestra, el bombero de bombero, el policía de policía, el paramédico de paramédico, el verdulero de verdulero. Además de que eso les resultara cómodo a ellos porque no hay que construir un personaje, ni buscar los vestuarios, ni buscar las formas de representar a alguien que no es. O sea, yo me tengo que poner de enfermera y voy a tener que estudiar cómo se mueve una enfermera, cómo se viste, cuáles son sus capacidades casi innatas que tiene ya en su profesión. Otra cosa que sucede con esto es que van haciendo que el espectador cada vez vaya adquiriendo más una sensación de verosimilitud con respecto de lo que ve. Que es lo que vamos a trabajar luego en el próximo. Pero vayan pensando que hay una construcción de realidad a partir de esta representación. Por eso una simulación testimonial. Estamos trabajando con este concepto de simulación testimonial. Entonces, otro elemento también muy importante para emplazar al espectador dentro de una idea de que lo que está viendo es real es que los escenarios respeten la diégesis, en la diégesis el uso que tiene en la vida real. Si yo voy a representar a una escuela, voy a ir a la escuela a filmar. Nosotros los que estudiamos cine o sabrán los que no han estudiado cine o que no están en contacto, vos podés representar a una escuela dentro de un set. Podés hacer que la habitación de la casa de tu abuela donde se fue todo el grupo de filmación a filmar parezca la oficina de una compañía de seguros. Lo puedes hacer. Pero lo que ellos están haciendo es apropiarse de esos espacios de lo real para generar una representación que luego genere una idea de realidad que ellos quieren. representar. Entonces, ahí están las distintas capas como hiperreales de la cosa. Bueno, entonces al final la relación establecida con el espectador tiene a sí mismo un aspecto de agnanórisis, de reconocimiento. El espectador acepta que lo que ha visto representado acontece también en su vida real y la de sus vecinos. Se narra como una de las tantas perspectivas posibles y eso es lo que hace para mí que se mantenga las relaciones del pueblo, las relaciones humanas más o menos estables. Porque si yo pongo la cámara y digo, bueno, el vecino del frente era alcohólico, llegó a la familia a la bancarrota y salgo como si saliera en la televisión en el noticiero de las nueve, va a haber mucho resentimiento y mucha sensibilidad social dentro del pueblo de por qué estoy yo contando esta historia tan públicamente. Pero si yo la enmascaro como una historia ficcional, es nada más que una visión posible, es nada más que ficción. Y en ese momento no hay tantas tensiones sobre esta representación de la verdad, qué se está representando. Entonces es persuasiva porque logra que la inclusión del espectador como parte del drama que sucede allí mismo. O sea, yo como vecino que voy a ver esto, lo voy a ver y yo estoy, yo soy parte de eso. Le pasa a mi comunidad, le pasa a mis vecinos y puede ser mi propia historia. Entonces, esto era lo que tenía, digamos, el cine, el modelo del cine con vecinos a nivel retórico. Vamos a ver qué pasa a nivel performativo. Recuerden que una de mis perspectivas es pensar el cine como transformador social. ¿En qué está transformando su entorno social? Performativamente. Quedó mal puesto. Entonces, acá hay que pensar, vamos a pensar este fragmento de la producción-recepción que tiene que ver con la relación entre la producción y el potencial transformador que tiene la producción del film. Porque hay una cosa con este tipo de cine que lo van a ver ustedes cuando lo miren, van a ver que es rudimentario, que los tiempos no están bien manejados como los conocemos. Hace tres horas que habría que haber cortado, ya la escena se murió, hay que cortar. Los que conocemos un poco la cuestión de la construcción de la narrativa audiovisual, le vemos millones de errores. Pero aquí lo importante es que esto lo hicieron gente que no conocía en su comienzo. Luego fueron a estudiar y se perfeccionaron en su momento. Ellos no conocían el lenguaje audiovisual tan profundamente como para producirnos un objeto atractivo audiovisualmente. Pero lo que nosotros estamos pensando y el valor que tiene el cine con vecinos de Saladillo que luego se extiende como una forma de producción es el proceso social que envuelve esta producción. Entonces, acá volvemos a una de las ideas eje que es que su propósito no es solo purgar los problemas comunitarios locales. Involucra simultáneamente un trabajo de distanciamiento y acá yo les uso la palabra distanciamiento y la palabra purgar que viene más bien de la cuestión de la catarsis. Estoy armando dos formas de interpretar lo que la obra significa en una forma catártica de lo que por ejemplo la tragedia griega íbamos todos a ver la obra y aquí hacíamos una catarsis social a través de la obra y moría ahí la persona se iba y ya y ya mientras que el distanciamiento viene de otras estrategias dramatúrgicas ya del siglo XX que tienen que ver con lo que hacía Beltrón Brecht en las posibilidades de romper la cadena sintagmática o sea la cadena de sentidos en el que esto es una representación y allá está el espectador y por ejemplo hablarle al espectador romper lo que se llama la cuarta pared y de alguna manera hacernos partícipes de esta construcción de lo ficcional hacernos cómplices de que de que hemos suspendido nuestra nuestra fe poética y decir bueno con la fe poética nosotros de alguna manera conveníamos el convenio el contrato social que hay en una sala de teatro por ejemplo que yo me siento y de a partir de aquí yo voy a creer esto que yo veo en la ficción en la obra al romper esa cadena sintagmática al romper ese contrato con el espectador yo me vuelvo cómplice de haber permitido que se construya una ficción en frente de mí y tengo que tomar una responsabilidad es mucho más largo y muy interesante el concepto de distanciamiento de Brecht pero lo vamos a dejar ahí ¿qué me faltan? ¿pocos minutos? ¿qué me está mostrando Gimel? ¿sí? ¿tampocos? ¿cuántos minutos? y si querés diez minutos porque así podemos abrir a preguntas ok 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 entonces digo más o menos arrancamos menos veinte ¿no? sí no sé más o menos siete menos veinte terminamos vos dirás bueno quiero quiero concretar el modelo para que después sea fácil de entender lo que se hace con el cine express entonces el guionista como miembro de un grupo transpone el objeto de su experiencia en este caso la memoria traumática de haber sido el hijo de una familia con violencia familiar pongamos y este es mi primer paso dentro de los procesos del trabajo del duelo el primer paso es poder narrar la historia ¿sí? pero para poder narrar la historia tiene que haber un contexto de audibilidad esta condición de audibilidad lo dan los otros los otros que nos creen el otro que te escucha el otro que te dice sí te presto atención y lo que me estás diciendo me genera empatía y a la vez es veraz yo te lo creo y al generar esa situación de empatía y de verosimilitud se genera otro contexto de verdad entonces la realización de la historia integra a la memoria colectiva la historia traumática del otro como parte de una historia lo integra a la historia de la comunidad ¿sí? ahí se crea lo que es el marco significante entonces contribuye a conquistar su condición de sujetos políticos promoviendo una reparación colectiva bueno entonces acá es donde me parece que el sujeto empieza a tener una posición de enunciador de sujeto de enunciación y ya no de objeto de representación que era aquello que habíamos planteado con el nuevo cine y el testimonio en muchos casos en el caso de cine con vecinos es muy fuerte porque son los vecinos los que se animan a contar sus historias son los vecinos que por ejemplo se hacen cargo de recuperar un teatro abandonado para que allí se construyan el lugar donde ellos van a exhibir sus películas y esa exhibición en comunidad cuando estemos todos sentados esa imagen generada por el grupo se va a constituir como en el imago del grupo en el ícono significante que nos aúna en el símbolo del grupo y a la vez lo que genera el festival es que trasciende y empieza a incluir se constituyen ellos como en un polo magnético porque las otras experiencias del cine comunitario empiezan a aparecer en estos festivales y a extender este contexto arriba que les hablaba de este marco significante esta nueva idea de paradigma un paradigma en el que nos relacionamos a nivel horizontal somos productores de sentido y a la vez nos relacionamos a nivel horizontal y nos vamos articulando no solo el sujeto con su grupo con el grupo con su comunidad que fue a ver la obra ahora estas personas están sentadas viendo lo que hicieron otras comunidades que vienen del resto del país se empieza a articular como un lego como un como bloquecito se empieza a articular una posibilidad de una realidad intertextual intercultural que de alguna manera contesta desde lo cultural a la verticalidad hegemónica del poder que dice bueno ustedes pueden decir y ustedes no pueden decir ustedes saben qué decir y ustedes no saben qué decir y esto es a partir de esta apropiación tecnológica que trasciende la capacidad de escribir hay personas que no que no son que no están alfabetizadas y pueden incorporar sus experiencias a este modelo porque de alguna manera habla de una apropiación de la tecnología audiovisual que trasciende este conocimiento verbal o de la alfabetización bueno acá venimos a ver cómo de alguna manera esto se multiplica como el Cine Express Cine Express como les dije es una una asimilación un reconocimiento digamos desde el Estado es decir esto es un proyecto social que vale la pena compartir entonces ellos empiezan a hacer este modelo que bueno está favorecido por la ley de medios y está apoyado por el INCA y aquí es donde yo les coloco dos o tres elementos que son básicos en la producción esta es una producción de 24 horas llega el equipo de producción a un pueblito en este caso profundidad de misiones llega y quienes participan participan hasta 60 miembros hasta 60 personas del pueblo sin distinción de edad que son parte de un colectivo entre ese colectivo ellos van a votar van a votar qué historia van a contar y a partir de ahí se va a filmar y los coordinadores lo van a editar y se va a exhibir esa misma noche entonces la recepción es frente a la comunidad y luego esto sube al canal de YouTube que es una instancia que también me parece interesante porque es otra forma de articular a partir de una apropiación tecnológica sobre todo en etapas en las que la Argentina tuvo esta conectar igualdad y la gente tenía la posibilidad de tener un aparatito en casa del cual podías subir a las redes si podía por ejemplo engancharse y ver esta gente de Misiones podía ver lo que hicieron el mismo grupo de Cinexpress lo que hizo en Ushuaia por ejemplo entonces esta posibilidad de decir tenemos problemáticas diferentes pero lo que nos hermana es esa diferencia y esa capacidad de articularnos desde la subalternidad de todas maneras yo quiero ya mismo decirles que como modelo me parece deficiente porque para que se produzcan cuestiones como querer contar una historia propia aprender los rudimentos audiovisuales para manejar el lenguaje para contar la historia audiovisualmente se necesita mucho más que un día o sea un estudiante de cine pasa cinco años en una escuela un estudiante informal pasa dos tres años en un en un taller por lo menos uno en un día no se va a resolver y ese para mí yo tengo ya a esta altura bastantes críticas sobre las posibilidades deconstructivas de una hegemonía a partir de ir un solo día a un lugar y ya ese mismo día filmar para editar pero es lo que queda lo importante Jimena ¿podrías pasar el promo 2? ¿Jime? Me parece que se le cortó la conexión a Jimena Ah a ver si lo puedo hacer yo Bueno ahí teóricamente lo podríamos ver si fuera este a ver no este es lo bueno ¿puedo promocionar talleres? en este ¿se ve algo? ¿lo logran ver? Ministerio de Desarrollo Social ¿eso? Ajá quiero ver si lo puedo poner en pantalla completa pero no puedo bueno a ver si se puede no se está escuchando igual ahora acaba de entrar Jimena no sé si esa lo tiene Jimena hola Jimena bueno vayan al promo 2 que les dejé en los recursos audiovisuales al final del powerpoint seguiremos tenés hasta hasta menos 10 Carla para exponer y después pasamos a preguntas bueno bueno entonces ya estaríamos cerrando déjame ir rápidamente bueno acá tienen un resumen de lo que se logró 8 ediciones 160 cortometrajes alrededor de todo el país y una proyección internacional lo que me interesa es el tema de su dimensión educativa en términos de que de alguna manera alerta que lo que se ve por ejemplo en los medios es una realidad construida nos enseña de alguna manera que ellos pueden utilizar las herramientas audiovisuales con una finalidad discursiva para la defensa de sus derechos como denuncia como reclamo como develamiento como o entender que algunos discursos audiovisuales están allí para encubrir hechos o ideas entonces abre esa posibilidad al abrir frente a personas que nunca han se han acercado al lenguaje a la deconstrucción del lenguaje mediático entender que lo que se ve no es la realidad sino una construcción o un relato es sumamente poderoso en términos de conocimientos epistemológicamente hablando entonces a partir de las condiciones de circulación los miembros de la comunidad comparten esas historias con otras comunidades que es lo que les conté entonces aquí se remana la diferencia y acá se construye como una una sensibilidad intercultural posible donde no sé las comunidades no se sienten tan solas no se sienten tan abandonadas no se sienten tan olvidadas entonces bueno hay dos quiebres con la lógica de la colonialidad del poder la colonialidad del poder es la la perdurabilidad de un pensamiento y de un poder colonial digamos eurocéntrico o del poder capitalista sobre los territorios colonizados mucho después de que hayamos terminado con las las administraciones coloniales o sea dos siglos después seguimos repitiendo la colonialidad del poder a nivel cognoscitivo epistemológico sería la colonialidad del saber y la colonialidad del ser o sea permanecen perduran cuestiones de racismo cuestiones de clasismo cuestiones que tenían que ver con las estructuras culturales y sociales de la colonia entonces lo que se logra romper aquí es con la colonialidad del saber en términos de que esto que les digo que la representación no es la realidad es un relato los códigos de construcción del discurso esta cuestión de que al manejar estos códigos de construcción del discurso hay un proceso de empoderamiento de la comunidad a partir de la posibilidad de aprender la forma de comunicar y ya no ser sujetos de objetos de representación sino sujetos productores de sentido no consumidores de la realidad o de una verdad impuesta desde la lógica del poder y al nivel del ser de la colonialidad ontológica aprenden a inscribir sus subjetividades dentro de un nuevo paradigma cultural donde se pondera la diversidad cultural y se hace consciente de ser un sujeto periférico pero que esa es una construcción desde el poder que puede ser enfrentada desde el espacio de lo cultural desde una batalla cultural y les dejo aquí el artículo para que lo lean y también habrán allí tendrán mi email para preguntarme lo que necesiten hemos terminado con lo mío les sugiero que puedan acercarse a los links de youtube que les dejo aquí sobre todo el promo 2 y bueno abajo tienen las versiones muchos de los de las producciones que se fueron haciendo en las distintas comunidades del país donde este esta experiencia de taller sin express se fue realizando muchas gracias magnífico Carla te cuento hay varias preguntas en el chat te las voy leyendo vamos de alguna así vas contestando y después si queda tiempo yo también tengo un par de preguntas para hacer Débora Balado dice entonces cómo podríamos representar a ese otro sin seguir reproduciendo esa violencia lo pregunto cuando no es la propia producción de esos sectores subalternos bueno esa es una gran contradicción y una gran aporía porque estos sectores subalternos per se no les crecen cámaras en el fondo de su casa ni en las huertas de los árboles no le cuelgan celulares y tampoco las conexiones de internet como tampoco fue en una situación previa libros y la posibilidad de aprender a leer y escribir estamos en un momento en el que para mí personalmente no es tan romántica la cuestión del cine comunitario no es tan espontánea ni tan nacida desde el pueblo sin ninguna ayuda de los intelectuales no me malentiendan yo lo que estoy haciendo es de construir ese 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 ideologema esa forma de representar para que veamos hasta cuánto el intelectual el creativo el artista el sujeto centrado se puede retirar para dejar que las comunidades de alguna manera encuentren su voz y encuentren su forma ¿sí? hasta qué punto no influirles por ejemplo Cine Express para mí es además de una cosa que los lleva muy rápido una cosa que al llevar la estructura tan rápido ya les impone una estructura narrativa tiene que haber un conflicto tiene que suceder en tanto tiempo tiene que haber tantos personajes esas son las estructuras más aristotélicas europeas que conocemos a lo mejor te fuiste a la quiaca y la gente del altiplano allá tiene otros tiempos tiene otras formas de representar lo real tiene otras maneras de transmitir sus problemas y ahí esta imposición digamos no es una imposición porque si querés no participás pero sí tiene estos elementos de repeticiones de la colonialidad del saber de alguna manera pero lo que para mí me queda y que es lo que yo voy a tratar de lidiar cuando estoy haciendo este trabajo es decir esto genera la inquietud esto representa el comienzo estas comunidades quedan allí a lo mejor se pueden organizar entre ellas a lo mejor pueden reclamar sus espacios de aire como bueno durante el sano funcionamiento de la ley de medios existían sus subsidios y existían las cuestiones donde las personas de agrupaciones sociales comunitarias de base podían reclamar de alguna manera ese espacio y empezar a explorar un día 24 horas no lo hacen de hecho ellos nomás lo actúan los coordinadores son los que filman y ellos son los que editan y ellos los que quieren contar sobre la apropiación de tierras por ejemplo uno muy interesante es el que les pongo allí sobre sobre el pueblo mapuche y de todos los que vi ese es el que realmente tiene como más pertenencia a lo que la comunidad quiere decir pero ¿por qué? porque es una comunidad ya en lucha es una organización ya en batalla cultural de millones de muchos años de cientos de años mientras que cuando van a comunidades donde no están tan organizadas los reclamos o sus necesidades de vociferar ciertas dolencias que tengan a nivel cultural a nivel comunidad es más fácil decir bueno cuenten una historia la vamos a representar así y así yo he visto gradientes en este grupo de producción que va desde una cuestión muy didáctica a una cuestión bastante más autogestiva como es el ejemplo de la gente del pueblo mapuche de Chubut quería hacerte una consulta un poco en relación a esto por eso ingreso una pregunta mía y después sigo con los comentarios del chat quería saber si a partir de esta movilización del taller sin express se empiezan a gestar de modo cultural y se empiezan a exigir desde esas comunidades que las municipalidades digamos o los entes del gobierno empiecen a apoyar movimientos de cine en cada una de las regiones a las cuales llega Junco y Midú y genera un taller express porque la verdad que lo desconozco mira esa información así dura no la tengo lo que sí sé es que cada cada repartición es como un mundo yo te lo digo desde estar en San Juan y saber que por ejemplo llegan partidas de dinero y desaparecen en el aire porque los que tenían que repartirla y ubicarla y ya dos o tres salen con sus producciones y no es la gente del pueblo o sea que hay muchas manos intermediarias ahí que por eso el tema de lo de Midú y Junco que a la vez tiene millones de observaciones o críticas se le puede hacer por lo menos se aseguraba que hubiera un contacto con la comunidad directo que muchas veces si ese dinero está no les llegó no les llegó yo estoy en contacto con grupos de cine comunitario muy de base aquí y no tienen ni un recurso no lo tienen y si entonces o la gente en Córdoba son muy autogestivos y para ser autogestivos no sale espontáneamente surge de este intelectual orgánico que yo les hablaba hace rato en general son gente por ejemplo en Córdoba en general son gente que fue a las escuelas de cine a las escuelas de comunicación y volvió a su pueblo ahí ya hay una actitud porque los 90 se quedaban a ver si podían trabajar en una empresa de publicidad hoy vuelven al pueblo y desde ahí van gestando pero son ellos el corazón por eso es que les digo que es un proyecto social a muy largo plazo hoy no lo vemos sin la mano de los que son sujetos centrados o sea que todavía estamos frente a un modelo muy parecido a lo que fue el testimonio o lo que fue el nuevo cine latinoamericano por más que se quiera romantizar por más que la gente aquí de cine con vecinos quiera decir la gente la historia de su gente y de su pueblo no ellos como repartición del inca llegaron a la municipalidad de posadas y en posadas se llamó a la gente o sea está muy muy hay una directriz todavía muy vertical pero bueno tuvieron contacto con la gente y esa gente puso su cara contó su historia y a la vez fue a parar al canal de youtube que ahora lo puede ver alguien en chubut entonces a ese nivel más informal es que yo les digo que el proceso se va realizando pero es un proceso que no es que quedó instaurado un taller de cine comunitario después de que se fue Midou Junco no gracias Carla sigo con las preguntas que están aquí Montserrat Jantus dice muy interesante lo que contás Carla sobre la aporía del intelectual artista y cómo se representa el sujeto subalterna desde una posición cómoda de poder esto me remite a los conceptos de comunidad y comunalidad donde el perdón donde el de comunalidad hace referencia a la historia contada por aquellos subalternes desde su identidad y su propio discurso lo entiendo también como un acercamiento hacia el hablar y no el mero ser hablados si si hay más interés en lo que yo tengo para decir al respecto en ese libro que citaste Jimena de la alegoría del viajero inmóvil hay todo un capítulo sobre el tema te invito a que lo cuelgues ahí con los dos participantes y lo compartas en el viajero inmóvil dale el pdf perfecto ahora lo ahora lo hago antes así seguimos con las con las preguntas bueno dice soy investigadora y profesora de la universidad federal de la pampa en río grande del sur tengo dos preguntas el inicio de la enseñanza superior en cine aquí en brasil empezó justamente en los años 60 actualmente tenemos en brasil 118 cursos de formación superior grado en cine 26 en universidades públicas gratuitas y 92 en universidades particulares a raíz de las discusiones de profesores investigadores en el forcine un congreso que reúne profesores de instituciones educativas de cine ahora contamos con importantes acciones en el ámbito de la formación en cine justamente para mirar a más regionales y direccionadas a la diversidad que finalmente está más presente en la universidad pública todo con mucho cuidado ético y lejos de la idea de cine como mero espectáculo esta discusión está puesta y resulta fundamental dado que tenemos cinco regiones geopolísticas y el cine regional que se hace en estados acá tengo cortado el comentario silbano silbano lo podés reconstruir si no sé si está carla acá para que se lo pregunte ella misma si no lo leo del chat hola 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 ¿me escuchan? ¿me escuchan? no voy a poner el video por cuenta de mi conexión que no está pésima ¿sí? entonces hola Carla mi pregunta es un poco contextualizando de cómo estamos acá en Brasil y que hay una sintonía con tu charla ¿sí? acá hay ese congreso que reúne profesores de instituciones educativas ¿no? que discute la cuestión del cine ¿no? y de la formación y en eso estamos discutiendo bastante la cuestión de la diversidad ¿no? de la diversidad y de los espacios para miradas más regionales direccionadas a todos los tipos de personas ¿no? que están presentes finalmente en la universidad pública y todo con cuidado ético en eso entonces esta discusión está en las presente en las cinco regiones geopolíticas en Brasil ¿no? y el cine regional que se hace en los estados como Noreste de Brasil Pernambuco Ceará que ganó más visibilidad ¿no? porque muchos cineastas de esta ciudad de estas regiones son egresados de las universidades públicas y eso les ofreció más accesibilidad ¿no? la universidad ofreció más accesibilidad a esas clases socioeconómicas más bajas que justamente hace ese cine entonces la discusión que estamos acá entre profesores es sobre la descolonización y oxigenación de los métodos de las bibliografías de las filmografías de las filmografías y por todo ello mi pregunta es sobre la enseñanza del cine y la diversidad ¿qué tú piensas sobre el cine sobre el hecho de incluir en los sílabos las filmografías de cineastas regionales y abrir a la diversidad como poner en los sílabos las películas hechas por cineastas mujeres por cineastas negros indígenas de pueblos originarios hechos por ellos ¿no? de periferías de villas los LGTQs y todo eso esa es la primera pregunta ahí tengo otra no sé si quieres bueno podríamos yo lo que yo he visto de mis de mi repaso yo he estado conectada con la universidad nacional de Córdoba viendo también hacia adentro de las planificaciones universitarias en dos en dos cátedras la cátedra de realización audiovisual 3 de la escuela de cine que pertenece a la escuela de artes y la cátedra de realización audiovisual 3 de la facultad de ciencias de comunicación de hecho tenemos un paper escrito con una colega al respecto y la la conclusión es que como lenguaje como aspiración las escuelas de cine todavía están apuntadas a crear profesionales que puedan incorporarse directamente a la industria y que puedan satisfacer estéticamente o competir estéticamente en un mercado industrial la posibilidad de que estos sujetos adquieran cierta conciencia social que los lleve luego a incorporarse a asociarse a grupos que ya estén en procesos de colonizar sus propias situaciones sociopolíticas son bastante escasas pero lo que yo vi es que por ejemplo en esta cátedra de realización audiovisual 3 en Córdoba la Universidad de Córdoba en cine era como una como un trabajo práctico la maestra la profesora de alguna manera instaba a los estudiantes a realizar un documental social que fueran a la calle que fueran porque el estudiante de cine en países como el mío es un estudiante de clase media o media acomodada porque demanda muchísimo tiempo la carrera demanda el poseer equipos equipamientos que son caros demanda tener una flexibilidad temporal que no la tiene alguien que está trabajando en una fábrica entonces son siempre personas que pertenecen a un grupo social que muchas veces no está en condiciones o no ha tenido la posibilidad de hacerse a una idea de lo que sucede en el mundo lo que le sucede a los grupos sociales más vulnerables entonces cuando la profesora les dice vayan y busquen alguna asociación de base algún grupo que esté de alguna manera batallando su lugar como subalterno y apoyen desde lo audiovisual esas luchas la primera reacción me cuenta la profesora es que no quiero que me molesta que el olor que me... después ellos se enamoran de esa posibilidad de esa potencia que tiene el discurso audiovisual para defender para ponerlo al servicio de la subalternidad pero es algo que lo deben aprender hay otros que naturalmente dentro de un grupo no sé siempre tenemos estudiantes no sé cada turno tienen con Nele 300 400 estudiantes dentro de esos 300 habrán 40 que sí tienen una vocación decolonizadora y antihgemónica y contracultural naturalmente pero generalmente no es la mayoría cuando lo llevamos al tema yo trabajando dentro de la Facultad de Ciencias de la Comunicación llevé el tema del cine comunitario lo instalé como parte del sílabos como parte del currículum no existía ahí antes ellos tuvieron que leer bibliografías sobre la producción del cine comunitario ellos tuvieron que ver películas ellos tuvieron que saber quiénes son los más prominentes realizadores y llevamos realizadores de Córdoba y de Buenos Aires hicimos un simposio se hizo un debate los estudiantes pudieron hacer preguntas pero fue parte como no te diré una imposición pero fue hubo que instalarlo dentro no existía de una manera orgánica dentro de de los programas de estudios de la universidad y mucho menos espérate si eso es la universidad pública va a suceder en universidad privada donde ya casi siempre han tenido como una actitud anti estudios de ciencias humanas es más aprendan a hacer a poner la cámara bien aprendan a poner el micrófono bien aprendan a cortar y editar bien eso es lo que tienen que aprender el sujeto pensante sintiente y políticamente posicionado como realizador no se forma en las escuelas privadas y en las escuelas nacionales no sé me dirán mis colegas en Buenos Aires pero en Córdoba que es donde yo estudié y donde he ido a enseñar tampoco sucede tiene que ser una profesora muy digamos comprometida que quiera llevar eso al aula sino no existe en el currículo Sí no o sea tendría que por lo que yo digamos puedo percibir tampoco acá digamos no es que se estudie por ejemplo los movimientos comunitarios creo que el estudio de los movimientos comunitarios es algo bastante reciente la verdad es que sí Carla te hago una pregunta o sea ¿no crees digamos que la organicidad del movimiento de Saladillo se da muy fuertemente al comienzo en tanto que surge como un movimiento propio del pueblo y que después el vínculo directo con el Inca empieza a transformar toda esta cuestión es punzante y es más que eso también es más que eso y es muy difícil para mí decir todo lo que yo pienso porque en estos tiempos yo me he relacionado emocionalmente con ellos digamos tengo puesto mi corazón ahí pero yo veo yo veo cosas que tienen que ver con la profesionalización de sus de sus principales fundadores y bueno esa profesionalización los lleva a ellos a una ambición de producciones ya que no sean tan comunitarias y tan desprolijas y tan del pueblo sino que tengan una inserción dentro de la industria y una de las cosas más fuertes que yo veo y que bueno ya veré cómo los voy a representar sin ofender a nadie es que estas historias que en algún momento fueron historias como la que les coloqué aquí que se llama Lo bueno de los otros yo coloqué una película para que ustedes la vean esa película Lo bueno de los otros de 2004 tiene su parangón de remake en el año 2016 2017 con plata del Inca con fondos de la producción independiente con actores profesionales un poco recuperando la producción comunitaria porque volvieron a filmar Los Saladillos y utilizaron la estructura que ellos ya tienen ellos ya tienen una estructura del pueblo que los apoya que les encanta que suceda esto ¿sí? pero yo no sé hasta qué punto se desmirtió el espíritu y por otro lado surgieron unos grupos que continuaron con el espíritu pero al no tener una educación audiovisual pertinente realmente lo que hacen no va a salir de la sala de Saladillos yo se los aseguro la producción es realizar una obra con más cantidad de actores posibles esta que yo les digo tenía 100 actores porque cada actor va a llevar 5 o 6 familiares y entonces va a ser un boom porque hay como 600 personas en el teatro pero no tiene un valor de trascendencia eso no se puede llevar ni siquiera a otro festival de cine comunitario porque realmente hizo 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 cuestión de autorrepresentación es una autorrepresentación en la que empiezan a representarse como los otros los han representado entonces eran chistes de Jainito con acento rural era triste porque vos decís bueno y esto es lo que hace el pueblo cuando se queda sin nadie que lo coache y ahí ahí está ahí se pone densa la cosa dentro de lo que uno habla o piensa que debe ser la decolonización porque ahí está el sujeto subalterno colonizado por las representaciones que de él mismo se han hecho entonces tenía elementos homofóbicos tenía elementos clasistas y y eso es lo que hacen y vos no podés qué vas a cuestionar ahí pero bueno como les cuento nos tranquilicemos es un proceso sí totalmente abro a preguntas a quien quiera otras personas que quieran preguntar de modo en presencia me parece que va a ser más dinámico que que leyendo el chat yo quisiera hacer una pregunta Carla ¿se escucha bien? Sí por favor levantala vos un poquito sí te quería preguntar vos comentabas que el modelo de cine de Saladillo se expandió con apoyo del Inca a otros lugares del país pero tengo entendido también que esto trascendió las fronteras de la República Argentina y te quería preguntar cómo fue la experiencia en el exterior y si esta trascendencia más allá de nuestros límites tiene que ver con estas ansias más actuales de los de las dos personas que lideran cine con vecinos o no para ver un poco también cómo fueron esas experiencias lo que hace a los países limítrofes es muy parecido a lo que se hizo acá no tiene unas ansias inclusive lo que se hizo en París se hizo cuando ellos fueron invitados como parte del festival de cine pobre de Cannes o sea ellos ya iban bajo una paraguas de lo que es el cine comunitario me parece que ellos mismos están en un proceso identitario de transición y que muchas veces mezclan o sea si ustedes ven hay otro promo que yo no se los puse aquí de lo que son los 15 años del festival de cine de Saladillo porque allí se ven las contradicciones empiezan a aparecer las películas ya que ellos hacen con fondos Inca mezcladas con lo que fueron las primeras películas y lo ponen en esa línea de tiempo como si fuera una evolución lineal esa cuestión de que bueno empezamos así tan humildemente y ahora hacemos películas del Inca profesionales con directores de fotografía profesional con montajistas profesionales con actores profesionales entonces como ellos lo plantean es como una evolución hacia una producción que se suponía que de alguna manera ellos se habían separado pero es que lamentablemente no es que ellos se habían postulado como una decolonización o una o una o un discurso contra hegemónico sino que hicieron lo que podían en ese momento con lo que tenían cuando empezaron a tener mejores recursos y fueron haciendo otras cosas pero el grupo de cine con vecinos y este modelo que se representa a nivel nacional es uno de los muchos o sea hay grupos con más conciencia o con más compromiso político en otras partes del país en Córdoba es muy interesante lo que está pasando entonces si ustedes miran ese spot y queda como que bueno entonces al final de los humildes comienzos miren en lo que llegamos a hacer no es que estos humildes comienzos representan un estatuto digamos comunicacional contrahegemónico de todas maneras para mi análisis lo que ellos lograron hacer en ese momento y las bases ese modelo que ellos formaron que después se ha ido de alguna manera reproduciendo en otros pueblos tienen un festival el festival de Pehuajó que es como si fuese una una sede de lo que ellos hicieron en Saladillo otros grupos que se se inspiraron pero las comunidades son diversas las agrupaciones son diversas y por lo tanto las producciones y el uso que se le pueda dar a esas producciones también va a variar entonces servía para dar una introducción decir bueno este grupo tuvo esta formación y propuso esto o surge pensar que ellos lograron esto a partir de esto que hicieron y como eso se lo fueron llevando a las distintas comunidades los invito a ver lo lindo que son los cortos son cortos entre 8 y 12 minutos lo que se puede llegar a hacer en un día con gente que no sabe nada de cine y que tiene algo para contar allí se ve un compromiso de los directores de cine como vecino en contribuir a ayudar a utilizar esto como una herramienta en algunos casos se ve una línea muy estatal decir bueno por ejemplo las cosechadoras de cebolla pueden cosechar cebolla porque sus hijos los cuidan en una guardería que empieza a las 4 de la mañana gracias a una ley estatal de esa municipalidad o las leyes de la plantación tabacalera cambiaron no sé creo que es de salta cambiaron y entonces se trata más decentemente y con más dignidad a los trabajadores del tabaco gracias a esta ley gracias bla 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 y hay como una entiendes como que también permea una cuestión estatal de líneas estatales por otro lado tenés este grupo de mapuches que está cuestionando la apropiación de sus propias tierras que es algo que permite el gobierno y también está representado así que tampoco sé cuál es digamos la línea de compromiso político que tienen estos realizadores si es concreta o es más bien acompañar lo que cada comunidad tenga que decir y cómo lo tenga que decir si sé que como vienen del Inca tienen algunas líneas como les digo concretas vamos a decir lo que pasó acá con los tabacaleros pero me llamó mucho la atención que por ejemplo con la lucha en Chubut por las tierras allí los pueblos esta gente representantes mapuches pudieron decir hasta en su propia lengua y está traducido su speech pudieron decir su promulga política en su propia lengua y estuvo traducido y me pareció de mucho respeto entonces es como que no sé si ellos mismos se lo han planteado la verdad yo los he entrevistado varias veces y no logro descubrir si ellos mismos se han planteado esto y también hay que tener cuidado los investigadores cuando ponemos demasiadas expectativas digamos discursivas sobre cosas que son más espontáneas que creo que es el caso Gracias ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? Si quisieras una pregunta no sé si Emilio Bueno muchas gracias por la charla Carla interesantísima yo soy de Perú la próxima semana también hago una charla sobre cine regional peruano quería preguntar ¿cómo ha influido la oralidad en la narrativa de estos relatos audiovisuales? porque en Perú se dan casos muy pesantes de narraciones que no son causales donde hay muchos saltos de eje también a nivel de montaje por ejemplo pero el público que ve estos relatos los entiende perfectamente y los disfruta y más bien muchos de los directores regionales que después empezaron a aprender lenguaje audiovisual o lo que conocemos como lenguaje audiovisual intentaron intentaron modificar esta narrativa no sé si eso también se ha dado ahí en esos cortos en esas películas a las que tú te has referido bueno es lo que yo te decía si uno se remite por ejemplo al cine de Jorge San Ginés y sus promulgas de que había que entrar en los ritmos poéticos imaginativos del pueblo y eran postulados hermosos hiper intelectualizados y que difícilmente podían competir con discursos tan hegemónicos como una serie de Netflix o una telenovela yo veo que ellos particularmente este grupo no sé podríamos hablar tranquilamente de otros grupos si quieres pero ellos la gente de cine con vecinos ellos han contado sus historias pero desde un desde un lenguaje muy de la telenovela del culebrón del de un lenguaje bastante comercial y esa estructura que ellos aprendieron de comienzo no desenlace tiene que haber un conflicto tiene que haber un protagonista tiene que haber un antagonista toda esta cuestión de la estructura clásica de la construcción narrativa es lo que le han puesto como como plataforma en la que separan todas las narraciones que ellos van a hacer en este circuito que hacen de 160 localidades en el país en los talleres ellos llegan y la gente o sea la gente va a contar sus historias bueno a mí me gustaría contar esto a mí me gustaría contar aquello pero ellos son los que le dan forma a ver y quién va a ser protagonista es muy didáctico pero hay que mirar detrás porque hay uno de las de las ejemplos que les puse que se llama apuntes en profundidad que me encantó porque justamente la historia es la historia de alguien que quiere relevar historias del pueblo entonces esta mujer que ha sido como una vieja profesora o maestra del pueblo entrevista a estos otros sujetos en primera persona sobre historias del pueblo cuestiones que tienen allí que ver con la geografía del lugar y los mitos del pueblo y allí no hay una narración del rejactos aristotélica allí hay una cuestión más de la de la etnografía es ficcional porque es la historia de esta persona que quiere relevar esta información pero a la vez ese contacto que tiene con las personas del pueblo para que le informen son contactos muy espontáneos y muy realistas y que se podría decir que se salen de esta otra cuestión y ahí hay una oralidad verdadera digamos para los que gustamos de encontrar donde está lo genuino en una construcción narrativa se llama Puntes en Profundidad para mí de las que di esta Puntes en Profundidad y la del la del grupo de de la comunidad Mapuche como las dos más estéticamente o narrativamente más complejas las otras ya tienen como una cuestión más de vuelta al culebrón no sé si te satisface mi pregunta o mi respuesta me invito a reflexionar un poco si de repente la estructura del melodrama no se presta también a una narrativa no tan aristotélica porque el melodrama pues tiene muchas casualidades muchas arbitrariedades y más bien implica una acumulación de emociones de situaciones emotivas más que una relación causal o sea de repente dentro de todos los géneros posibles el melodrama es el que podría ofrecer una mayor libertad expresiva pero es catártico pero es catártico claro es catártico es catártico y además es cerrado dentro de una ficción que no no se abre a un distanciamiento mientras que estas dos que yo les digo una porque utiliza el lenguaje mapuche y hay que traducir lo que están diciendo se empieza a evidenciar la distancia y la otra porque este sujeto está yendo a entrevistar de primera mano a estas personas no hay una construcción ficcional sobre la historia de esa señora que cuenta que su suegro se cayó en un cañadón cuando estaba borracho ella lo cuenta sin sus dientes y ahí está esa cosa del distanciamiento y de la profundidad que se puede de las representaciones que se puede ir aproximando a las a las verdades o a las construcciones de verdad pero el melodrama es cerrado es cerrado en una ficción y es catártico en ese sentido digo que se pierde se pierde exploración o profundidad y pues había un movimiento más bien casi de reacción no sé si consciente del Estado o de Inca o de algún modo promover esta reasimilación de manifestaciones más espontáneas y narrativas más de origen moral a formas más hegemónicas Sí no sé cuál es digamos la la meta final yo creo que son cosas más populistas tú sabes como que hay que hacerlo porque ahora tenemos ley de cine y somos federales y ponemos estas personas al frente que no tienen una concepción antropológica ni han estudiado etnografía ni conocen las sutilezas de la representación son gente que viene haciendo cosas a nivel casi de cultura popular se han aprendido en el hacer y esos son los que van y hacen y yo no creo que lo estén reflexionando ¿entiendes? mucho menos el Inca que a los proyectos de actividades especiales le pone cero mira si le pone poco atención a lo que es la producción nacional imagínate la atención que le pone a la producción esta que es como casi no te diré caritativa pero sí puesta que se encargue otro a ver quién va a hacer esa cosa de las cosas comunitarias tiene que estar hecho a fin de año tenemos que tener resultados aquí está la plata vaya por eso por eso te digo que debajo de la puerta se colaron cosas se coló una lucha mapuche contra el Estado argentino se coló y lo bancó el Estado entonces ahí es como que en esa informalidad se pueden colar se pueden colar las luchas digamos la batalla cultural así que nos ponemos gramscianos gracias Carla alguna otra pregunta se nos va la gente se nos van a cenar se van a cenar si no hay ninguna otra pregunta nos dejamos ir a cenar bueno vos avisales que podés poner el libro sí los podemos enviar por mail como hicimos con el con el powerpoint para que puedan disponer porque hay muchos elementos de este análisis que están en el libro problematizados no es que el libro verse sobre cine comunitario no lo hace pero están problematizadas las cuestiones de la representación del intelectual del lugar del intelectual artista dentro de la de la praxis social eso está está el powerpoint que tiene los ejes de lo que hemos hablado un link o un artículo publicado sobre este tema y los los links audiovisuales del youtube para que vean los matices de lo que yo les estoy hablando acá al final exactamente vamos a vamos a enviar todo a los a los mails de las personas que están asistiendo jime este recording puede ser que también se comparta entiendo que sí Ana Laura hola sí una vez que termine el ciclo que estén las seis los seis participantes que estuvieron disertando vamos a colgar en la página del grupo todos los videos ajá buenísimo bueno entonces si no hay ninguna otra pregunta solo me queda decir que el próximo lunes a las 18 vamos a escuchar a Emilia Gustavante que es quien estuvo preguntando hace un ratito de la Pontificia Universidad Católica del Perú y bueno te agradecemos muchísimo Carla no solo por tu participación por lo rico de tu charla sino también por la por la paciencia digamos con todos los desperfectos técnicos y los problemas que nos trae hoy día la tecnología si hubiera si hubiera podido yo también manejar esto más sabiamente hubiera podido mostrar más cosas pero bueno ha estado así sí no complicado sí 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 mi máquina también falló así que bueno pero igual queda todo a disposición o sea está ahí en el powerpoint están los links sí el powerpoint muchas gracias a todos muchas gracias